...a la chamba. Cuando uno busca chamba, ¿quieren ver qué sucede en nuestra ciudad? ¿Qué te parece? ¿Vamos? A ver. ¿Qué tal, amigos? Soy el inspector y me encuentro en el Zócalo de la Ciudad de México para presentarles a ustedes una de las tradiciones más antiguas de este lugar. Acompáñenme. A ver. Y es que una gran cantidad de prestadores de servicios se pone frente a la catedral todos los días y desde hace muchos años para ofrecer servicios de albañilería, de plomería, de electricidad. Bueno, hasta rótulos puede usted encontrar. Y esto definitivamente nos muestra que el que quiere trabajar lo puede hacer. Y es que hasta para pintar su casa, ¿alguien aquí puede encontrar? ¿Cuánto tiempo iba chameando aquí en el Zócalo? Pues aproximadamente como 20 años. ¿Y si cae siempre chamba o solo a veces? Pues variado. Variado cae, a veces hay, a veces no hay. ¿Horario de trabajo? ¿A qué horas entras y a qué horas te vas? Yo llego aquí a las 10, me voy hasta las 6. Trabajando de las 6 a 6. ¿De 6 de la mañana? Claro. ¿A 6 de la tarde? De la tarde. ¿Todos los días? Todos los días, cuando hay. Y cuando no, pues aquí estamos como ahorita. Y es que pueden pasar los días, pueden pasar los años, puede llover o puede salir el sol, pero ellos siempre están ahí, formando parte de una tradición que lo único que pide es un poco de trabajo. ¿Y qué tal el costo, el precio? Ah, pues según ve el cliente. Ah, o sea que si ves un cliente bien cargado. No, 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 es que cobramos lo normal, digo, pues, ¿cómo nos vamos a manchar, no? ¿Qué es lo más satisfactorio? Pues el ser honrado y dejar satisfecho al cliente, es lo más esencial, porque tu mismo trabajo te recomienda con otras personas. Pero desafortunadamente algunos en su oficio ya nos rebasó la tecnología. ¿Cómo te voy a ir chameando aquí? Pues aquí como 15 años, pero en el oficio como 40 años. Oye, ¿hiciste que hay chamba? No, ahorita ya se, como que ya se extinguió el ramo del rotulista por la misma tecnología que existe hoy. Ya como que nosotros ya nos fusilaron. Y también se puede uno encontrar a quienes llevan más de 30 años trabajando de esta forma. ¿37 años? 37 años, no. ¿En serio? En serio. Ay, jubilar. ¿Ya lo vas a jubilar? Ya, no, no, pues ya, ya, imagínese, 30 y tantos años de servicio. ¿Qué necesita para jubilarse? Bueno, pues que presente allá sus papeles del tiempo que tiene aquí, ¿no? ¿No? ¿Cómo lo ven? Si no le chambeamos, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Si aquí somos, hay que chambear. Pues bueno, ya vieron ustedes, sin lugar a dudas, una tradición que solo en México se puede ver. Y esto nos demuestra que cuando se quiere trabajar, se puede. ¿Vas a convenir aquí, poner un letrerito y ponernos a chambear? Soy el inspector, nos vemos la próxima. Sí, qué buena onda de la gente, de la gente que está ahí esperando que le caiga un poco de trampa.